Ante maestras, maestros y líderes sindicales de las principales organizaciones magisteriales, Liborio Vidal Aguilar asumió la titularidad de la Secretaría de Educación del Estado en una ceremonia encabezada por la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fred Sierra. En representación del gobernador Mauricio Vila, la Secretaría General de Gobierno dio posesión del cargo al nuevo funcionario estatal originario del municipio de Valladolid. Luego de asumir la titularidad de la dependencia y acompañado de la titular de la Secretaría de Educación saliente, Loreto Villanueva Trujillo, directores, mandos medios y personal administrativo de la CEGEI, Vidal Aguilar destacó que la misión que le encomendó el gobernador es muy clara, ser un servidor público de acción y resultados, por lo que usará toda su experiencia, energía y pasión para fortalecer al sector y contribuir así el desarrollo de Yucatán. En su mensaje, la Secretaría General de Gobierno, María Fred Sierra, afirmó que Vidal Aguilar fue elegido secretario de Educación por su capacidad, su trayectoria en el servicio público y su experiencia, factores clave frente a los desafíos que enfrenta el sector. Al dirigir sus palabras como titular de la CEGEI, Liborio Vidal Aguilar se comprometió con el sector de los trabajadores de la educación a gestionar recursos que permitan mejorar el desempeño profesional y brindar una mejor calidad de vida a las maestras y maestros del Estado. Tele-Yucatán te informa. Tele-Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. ¡Síguenos!